A ver, yo quiero saber, ¿quiénes pueden mover el asistido para mí? Todas. A ver, ¿me sigue? Eso se veía así, señor. De las pinturas, hacia abajo. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo, Miki! ¡Hasta abajo, Miki! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!